Son las 13 horas, una de la tarde con un minuto, esto es Noticias en Flash en su edición 20.431. En Batería, esta es la información, en sesión permanente se instaló el INE por la elección del PRD. En Tabasco, desde las 7 y media de la mañana, se instalaron las casillas para la elección interna del PRD e incidentes menores son los que se han registrado hasta ahora, reportó el INE. El líder del PRD, Jesús Zambrano, pidió a sus militantes votar en el proceso interno de hoy, pero andar derechito y comportarse bien o a quien cometa irregularidades deberá aceptar las consecuencias legales, advirtió. En compañía de sus funcionarios y los coordinadores de planillas del PRD, el gobernador Arturo Núñez acudió a votar en el proceso de renovación de los órganos colegiados de ese partido. Por un error técnico del INE, Raúl Ojeda no pudo emitir su voto en la elección del PRD. El secretario de Gobierno dijo que indagará sobre la situación. El PRD no emitirá ningún resultado preliminar de la elección interna del partido, todo lo hará el INE el próximo miércoles, anunció la dirigencia estatal. El señor obispo de Tabasco pidió a los políticos que hoy tienen proceso de elección conducirse con prudencia y realizar la jornada en calma. Los tiempos para que renuncien los funcionarios que aspiran a un cargo de elección popular en 2015 están establecidos en la ley, reiteró el gobernador Arturo Núñez. El gobierno del estado podría acatar la recomendación emitida por la CNDH por el caso de la mujer de 15 años que dio a luz en la sala de espera en el Hospital de la Mujer, señaló el secretario Raúl Ojeda. La Secretaría de Salud revisará la recomendación emitida por la CNDH por el caso de la joven que dio a luz en la sala de espera del Hospital de la Mujer para dar contestación. Ni el gobernador ni yo hemos recomendado a alguien, sentenció el secretario de Salud Juan Filigrana, ante el audioscándalo que involucra al director del llamado Seguro Popular y la contratación de personal. Procesos resarcitorios donde tendrá que devolver el excedente que se pagó a funcionarios tendrá que haber en los ayuntamientos donde se detectaron sueldos excesivos, informó la tercera inspectora de Hacienda. A una segunda pasarela en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso Local serán llamados a mediados de octubre los 17 alcaldes en el Congreso Local, anunció la diputada Ana Berta Vidal. Con transparencia y rendición de cuentas, el Congreso Local deberá calificar las cuentas públicas de los tres órdenes de gobierno y los ayuntamientos, indicó el delegado del CEN, Abraham Ortega. Solo el trimestre comprendido de julio a septiembre quedaría pendiente para integrar el segundo informe del Gobierno del Estado, estimó el coordinador del Copladet, Wilber Méndez. Y en los deportes, Aida Román cosechó medallas de oro en la final de la Copa del Mundo. Esto y más en Noticias en Flash. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!